Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo actual campeón en pilotos y constructores Red Bull Racing invita a sus contrincantes a que los copien y bueno, si te limitas a copiar por copiar no funciona, bueno, como sabemos el director técnico del equipo con cuartel general domicilado de Milton Keynes o sea, Pierre Wache afirma que a sus contrincantes no le va a servir copiarlo sin entender por qué funciona el monoplaza y los invita a que lo hagan y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing se estableció en esta nueva reglamentación como el rival abatir y bueno, se comenzaron 2022 rivalizando con Scudry y Ferrari aunque ya terminaron aquella temporada dominándolo y lo han llevado a un nivel mucho más superior en una temporada después y bueno, todos quieren imitar su filosofía de Kochi y bueno, y es normal que cada uno de los conjuntos quiera hacerlo los del equipo con cuartel general domicilado de Milton Keynes bajo las órdenes del legendario Adrian Newey demostró ser quienes mejor entendieron la reglamentación del efecto suelo y bueno, en la temporada anterior obtuvieron 21 triunfos de las 22 carreras posibles y bueno, tanto Scudry y Ferrari como Mercedes van a dar el paso en la siguiente temporada con una filosofía similar y bueno, los equipos McLaren y Aston Martin ya también lo hicieron todos poco a poco se asemejan más a la máquina de la marca Red Bull Racing y bueno, aunque el equipo austriaco se muestra tranquilo por estos cambios que están llevando a cabo y bueno, incluso Pierre Walsh, quien es el director técnico del equipo con cuartel central domicilado de Milton Keynes explicó el motivo por el que no se preocupan si otros equipos los copien esto se debe a haciéndolo únicamente a conseguir copiar lo que ven pero no van a entender por qué funciona su monoplaza y bueno creo que es posible copiar, pero en todos los negocios del mundo cuando son técnicos el cómo es un aspecto a tener en cuenta el aspecto más importante es el por qué bueno, eso aseguró Walsh al medio motorsport que es así si tú no sabes el por qué puedes copiar lo que quieras pero es mejor quedarse con lo que entiendes bueno, lo que apunta el dirigente francés es que lo que hay que hacer es tomar inspiración pero no copiar a rajatabla lo que se ve y bueno de lo contrario nadie va a conocer verdaderamente el funcionamiento del monoplaza y será mucho peor y bueno, incluso llegó a asegurar que ellos también toman inspiración de otros coches y bueno esto fue lo que declaró el mismísimo Pierre nosotros también copiamos algunas cosas puede que copiamos lo incorrecto pero también te inspiras en lo que ves de los demás este negocio es como un efecto Darwin ves algo de otro y les añades otra idea y desarrollas y haces crecer tu concepto tus puntos fuertes y tu capacidad pero cada vez que tienes que ser en el aspecto de la comprensión si te limitas a copiar por copiar no funciona eso mismo añade, bueno tienes que tener los conocimientos y también lo que quieres conseguir si no tienes el mismo objetivo dorado de característica no aporta nada eso concluyó el mismísimo Pierre Weich y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado